Nuevo martes de Cannes Cerbero Nuevo martes de Cannes Cannes Y el Cannes me parece que nos va a demostrar por qué sigue siendo el rey ¿Vamos a verlo? Vamos Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva materacción Bienvenido a un nuevo martes de Cannes Bienvenido ¿Qué le pasó? Yo no iba a decir nada, pero vos sola ¿Cómo le va? ¿Bien? Bienvenidos a todos a un nuevo martes de Cannes Exactamente Bien, me imagino que ustedes ya saben los martes de Cannes Cerbero Si no lo saben es porque no están suscriptos Si no lo saben es porque no están suscriptos tienen que suscribirse ya Y darle like Y apretar la campanita Y hacer todo lo que decimos siempre Lo que hay que hacer en todos los canales de YouTube que piden cosas como nosotros Bien, bueno ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Buen martes Buen martes Y siempre es bueno cuando estamos con el Cannes Así que Exacto Sí, sí, sí Y vamos a reaccionar a una canción que se llama Sigo siendo el rey Es como la canción esta de la gente mexicana, ¿no? Pero sigo siendo el rey Yo sé bien que estoy afuera Bueno, esa No debe ser nada que ver Pero bueno, la canción No tiene ese peso Eso Bueno Dejemos así pelotudece Vamos a reaccionar a Cannes Cerbero Vamos al lío Como dirían los españoles Y tío, vamos a reaccionar de una Me escribí todo, ¿no? Vamos, vamos Vamos a reaccionar Y me van de la de Inglaterra Libre de su ego Este Que la primera piedra lance Y a su cara va a regresarse Y estrellarse Para quien sintonice Tarde de contarle Que esta noche hablamos de Hip Hop Y me tocó darle Desde mi perspectiva Pienso que aparte de tenso El mundo del Hip Hop Está inmerso en estos temas inmensos Lo que me lleva a criticarme a mí Y a ti A ti por bruto Y a mí por no explicar antes esto No finjan ser honestos Diciendo que no soy humilde Por haberme alabado En cuantiosos textos El rap es esto Y todos lo sabemos Cuando se trata del rap a fuego Fumamos del ego nuestro Cuando hace fuego a mí en competir Incluso han dicho Soy rico de cuna Algunas lenguas de espagueti Sí Que de mí no saben nada Y andan hating Porque en rap Más o menos Un cartón de huevo les metí Y curiosamente Batió culo con la mente Suena diferente Pues yo no sé cantar Precisamente Yo me limito a recitar Como un maldito Como lo hizo Wutan Y otros tantos grupos Terra Bruta Inciso Vamos Hay gente con bruta de agua Que no se ven de hip hop Y suelen habla Del rap hecho a caca Cuando ni siquiera Del rollo se ven nada Por eso apoyo Al que pa'l coño Le recomiende viajar Más madurez Y menos mamadores Señores Colaboren con favores Para que el rap mejore Aquí hace falta Verdaderos Sobran menores No de edad Sino de mentalidad Para que el hip hop mejore Muy bien Muy bien Me refiero a lo que hicieron De esto Un género real Y no un género pasajero Bueno Me río de ese Que espera ser único Pensando en ser único Y primero El muy estúpido Pero Muy bueno Ehm 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 Excelente Ehm 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 Quiero decirle una cosa para decir algo Es increíble Me sigue llamando la atención, tenga la bandera Inglaterra en la foto esa ¿Qué tiene que ver Inglaterra? Seguro que es otra cosa, pero... ¿Tendrá algo más esto? No quiero ser... Me siento Scooby-Doo diciendo... Bueno, muy buena Sí, creo que no hay nada más ¿no? Capaz que tira ahí alguna frasecita al final, no lo sé Bueno, me encantó Sí Me encantó Porque siempre el Cannes deja muy buenas lecciones y me re gustó Y bueno, una linda lección para este martes Exactamente Quería comentar el tema de que la canción se llama Sigo siendo el rey Y el estribillo es, no quiero ser el número uno O sea, es perfecto Es perfecto Una clase de humildad a todo el mundo No quiero ser el número uno Por eso sigo siendo el rey Sí O como dijo, los que pretenden ser los mejores y los primeros O sea... Sí, sí, que tiene como objetivo ser eso Él nunca tuvo como objetivo ser el número uno Él es el número uno por lo que... Lo que hizo, por lo que hace cada vez Sí, como dice, yo no canto, recito Porque es algo que a él le gusta recitar cosas verdades Y lo que me gustó, una gran verdad, es Más madurez y menos mamadores Que lo dijo así Más madurez y menos mamadores Y es verdad totalmente Total Más madurez mental Más madurez, crecer Sí, sí Y menos mamahuevos 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 A ustedes les gusta que gritemos mamahuevos Totalmente Bueno, eso Gran canción Me gusta mucho cuando Can O sea, sabe que es el mejor y no lo dice Hace todo lo contrario Sabe que es el mejor y da clases O sea, es espectacular Can siempre diciendo la posta En una cancioncita tan chiquita, tan cortita Y... Que te dio una paliza, o sea Una lección, una cachetada Y bueno, gente Más madurez y menos mamadores Tomá, exacto Que seamos los últimos y no los primeros Sí, y menos mamahuevos ¿Eh? Bueno chicos, si les gustó Por supuesto, póngale me gusta Suscríbanse si todavía no lo hicieron Escriban a la campanita Comenten todo lo que quieran seguir comentando Sí, y a ver cuál es nuestra primera Nuestra próxima reacción ¿Eh? Dale, comente Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Buen martes Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Ya, chao Chao, chao